Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Stickinitis y el día de hoy estoy acompañado con mi hermano... Y lo que vamos a estar haciendo hoy es les vamos a enseñar cómo empezar su... ¿Cómo se llama? Su partida de Minecraft. Lo primero, siempre, 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 lo primero que quieres hacer es correr, encontrar un árbol y empezar a talar. A mí me gusta agarrar por lo menos tres piezas, tres piezas de esto. ¿Correcto, Johnny? Correcto, Johnny, ándale. Ok, ya que tenemos las tres piezas, abrimos nuestro inventario con la E. Luego, convertimos todo en... ¿Cómo se llaman? Tablas. Convertimos todo en tablas y ya teniendo las tablas en nuestro inventario aquí, 1, 2, 3, 4, nos hacemos la mesa de crafteo, esta la podemos poner abajo. Ahora, usando la mesa de crafteo, convertimos las tablas en palos y en este orden necesitamos un pico. Hacemos dos palos aquí y luego arriba ponemos tres pedazos de madera. Ese es el primer paso y el segundo paso va a ser venir... ¡Oh! El segundo paso va a ser venir aquí, conseguir piedra. Ese es el segundo paso. Vemos aquí, conseguimos piedra. Con tres basta, pero necesitamos un poco más para... ¿Cuánto tienes? Once. Once, ok. Con eso está bien. Nos venimos para acá. Tenemos que hacer un pico de piedra. El mismo modo. Así estamos. Y ahora, para hacer luz, para hacer luz vamos a querer otra vez más madera. Ahora, necesitamos los troncos, que no sean nada más. Tienen que ser a fuerzas los troncos para poder hacer esto. ¿Puedes hacer un horno, por favor, Noob? Claro que sí. Aquí tienes este. Gracias. Ahora, ya no vamos a necesitar el pico de madera. Así que lo que podemos hacer es meter ahí el pico de madera y se empiezan a cocinar los troncos. Se hace carbón. Con el carbón. Ahora metemos el carbón. Y con un carbón, mira, aquí ya tenemos suficiente luz para alumbrar un cuartito chiquito que hayamos hecho. Una cueva, un hoyo en el piso. Ahora que tenemos el carbón, podemos venir aquí. Hacemos más palos. Con los palos, para hacer antorchas, necesitamos poner un palo abajo y una antorcha por encima. Hace cuatro antorchas y ahora nos podemos defender de los zombies que vienen. Este es un cuartito aquí porque ya se está haciendo oscuro. Van a empezar a salir zombies. Ahorita tenemos el modo que no van a salir, pero en un juego de sobrevivencia sí van a salir zombies. Van a salir esqueletos. Van a salir creepers. Y todos esos te van a perseguir. Van a andar buscándote. Lo que puedes hacer es hacer un hoyo así de tierra. Si te está faltando tiempo, esto es lo más fácil que puedes hacer. Y aquí mismo tienes tu escalerita para salirte. Y con esto sobrevives la noche. A mí lo que me gusta hacer es me voy de minar aquí abajo, entrando a mi cuartito. No tengo nada que hacer en la noche. Me pongo a hacer un hoyo. Ya me voy para allá. Y encuentras cosas. Bueno chicos, desafortunadamente ese es todo el tiempo que tenemos por hoy. ¿Tienes algo que añadir? No, nada, Stig. Que este tutorial me ha servido muchísimo. Bueno. A mí también. Dale like al video. Y suscríbete. Y activa la campanita. Adiós. Adiós. Hasta la próxima.